Sí, tenemos un informe de investigación que hemos realizado durante casi dos años. Estamos ahora presentando que este informe justamente da cuenta de cuál es la situación en la comunidad, cuál es la realidad, y justamente estas recomendaciones de cambios que se pueden hacer para que esta situación no se siga repitiendo. Bien, Tintu, te escucho. Sí, te está escuchando Diego. Gabriela Boada, la directora ejecutiva de Amnistía Argentina. Yo sé que lo están... ¿Qué tal? Buen día, Diego Madurelli, le habla a Boada. Buen día. Sé que lo van a presentar en minuto. ¿Nos puede anticipar, básicamente, cuál es la línea de ese informe? ¿Qué es lo que han detectado y van a informar ahora dentro de unos minutos? Sí, por supuesto. Este informe da cuenta de la comunidad, de la cual desde los años 97 se realizaron obras de infraestructura en la comunidad sin el consentimiento que tiene como consecuencia la inundación de sus tierras. Esta inundación afecta las casas, el 75% del territorio y el acceso a sus alimentos y a sus tomas ancestrales de bebida. Y a partir de esta situación, ustedes hacen el relevamiento, dar a conocer el informe y cómo sigue esto después de la presentación de hoy. El informe tiene una parte que es esencial, que son recomendaciones al Estado de qué medidas se pueden implementar para que esto se siga repitiendo. Entonces, hay ciertas recomendaciones que estamos presentando al Estado argentino para que esta situación sea abierta. Entonces, lo que va a seguir es campañas y trabajo para que esto se cometa en realidad, para que estas ciertas recomendaciones se implementen en Argentina y podamos revertir en esta situación de la comunidad del descanso, así como las otras comunidades de origen nacional argentina. Entonces, es un caso, lamentablemente, un caso testigo. Y con este... A ver, ¿esto lo van a acercar al gobierno provincial? ¿Han tenido contacto con el gobierno provincial los efectos de, justamente, interiorizarlos del informe y de la sugerencia que ustedes hacen sobre el informe? Sí, les hemos presentado el informe al gobernador de la provincia, también a las autoridades de la municipalidad y también a la Secretaría del Pueblo y a Nación. Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta formal y estamos esperando medidas para que se pueda cambiar esta ley. ¿Por ejemplo, qué tipo de medidas esperan que se produzcan? Hay una ley, que es la ley 26.160, que habla del arreglamento de las tierras y el arreglamento del título de propiedad de las comunidades. Esta ley también estipula que las comunidades no pueden ser desalojadas de la tierra, que tienen que cumplirse con sus derechos de propiedad. Sin embargo, en Argentina no se implementa. Las provincias no lo han implementado en su totalidad en ninguna provincia y, justamente, esto es prioritario para evitar que las comunidades indígenas sean amenazadas, golpeadas, hostigadas permanentemente, como sucede. De hecho, hoy en día recibí dos denuncias de las comunidades de la provincia famosa también, en las cuales, en tanto domingo y en la primavera, están sucediendo también estos hostigamientos por parte de focas publicales y para pedientes que no pueden seguir sucediendo. Bien. ¿Qué fuerza puede tener esto? ¿Cómo consideran ustedes que tienen que estar reaccionando, tanto la sociedad por un lado como las autoridades, después de esta presentación del informe? Escribimos las autoridades, compromisos claros, transparentes, diálogo con las comunidades y que sus líderes y los representantes de las comunidades y las comunidades sean escuchados. Realmente es preocupante que tengan que venir a Amnistía Internacional para que las comunidades puedan ser escuchadas. Tener que llegar a este nivel de que el Estado no presta oído a las necesidades de las comunidades indígenas. Esa principalmente nuestra preocupación y esperamos que... ... ... ...